Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar qué piensa de ti en este momento, esta persona especial, qué piensa de vos. Ayer hablamos de los sentimientos, fue muy fuerte la lectura y bueno, veo por la aceptación que ha tenido tanto en YouTube como en Facebook. Así que bueno, vamos hoy con los pensamientos, ¿sí? Tres opciones como siempre, trato de mantener los mismos elementos como, bueno, por si estás siguiendo la línea de lecciones. Y si querés ver el interactivo sobre los sentimientos, lo pincho ahí arriba. Opción 1, tenemos acá Flor de Loto. Opción 2, Estrella Azul. Opción 3, Nassartiti. Opción 1 voy a usar el tarot Raider White Rosacruz. Opción 2 voy a usar tarot Oshosen. Opción 3, tarot viceversa. Vamos a empezar. Como siempre digo, conectá con ese mensaje de tarot que llega a tu vida y que sabés que es para vos. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Bien. ¿Qué piensa de ti ahora en este momento? Pensamientos de esta persona especial. Puede ser alguien que estás conociendo, puede ser una expareja, puede ser familiar, puede ser amigo, amiga. Conectá con ese mensaje que es para vos, una canalización para tu vida. Que hay algún guía. Ser ascendido que te quiere dar un mensaje. Opción número 1, ¿qué piensa? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español en YouTube. O que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. También tengo Instagram, me encontrás como Supernova y un bajo tarot. Así que ahí también subo mucha más data. Bien. Si te gustó esta lectura, compartir algún amigo o amiga para que también tengan su predicción. Obviamente activá esa campanita si te llega recordatorio de los videos que subo. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Bien. Bueno, a ver. Esta opción, ¿qué me está diciendo? Sí, ¿qué piensa? Vamos a ver el área de su mente. Bueno, déjame decirte que esta persona está pasando por un estrés nivel Dios. ¿Sí? Acá se ve como la situación, esta situación que tuvo con vos o que tiene con vos, sigue invadiendo su mente. Si fue que fue una deslealtad o fue una situación que se sintió desleal, acá quizás va como un combo, va de ambos, porque ambos están tristes. Entonces, esto afecta el día, la cotidianeidad. Y bueno, es una situación súper mental, porque acá yo creo que esta lectura está recontroorientada a una expareja. O algo, un vínculo que se terminó, habla sobre un quiebre, sobre una torre que se cayó, una estructura que se vino abajo. También sale una persona que mentalmente está muy orgullosa o que mantiene la acción irreclinable. Pero, ojo, te extraña, te piensa, mira el pasado, porque ahí es donde sintió con más fuerza. Pero esos pensamientos son solo pensamientos, ¿sí? No hay acción. Creo que esta persona está también controlando mucho sus ganas de, bueno, de lo que fuese comunicación o que haya otro tipo de vínculo. Eso también lo está manteniendo súper controlado, ¿sí? Y se ve que, bueno, ese control hace que esta persona, no sé, le está yendo bastante bien económicamente. Déjame decirte que es como algo que así que quiero dejar acá plasmado. Porque, bueno, se ve que, no sé, te doy un ejemplo. ¿Viste? Cuando te pones a hacer cosas y cosas y cosas para no pensar. Bueno, esta persona estaría como trabajando ahí todos los días, todo el tiempo, como para no pensar. Pero, bueno, cuando piensa, venís vos, venís su, el dolor que le causa esto. Pero mentalmente yo creo que esta persona está con una sensación o de decepción o que siente que te decepcionó. Y eso es como, sigue pesando para la opción uno. Si estás conociendo a esta persona, déjame decirte que esta persona en este momento lo que menos quiere es tener una pareja o una relación estable. ¿Sí? Nada. Cero. Y, bueno, sigue enganchada o enganchada con su ex. O está en el proceso de sanidad. Que, bueno, esos procesos son lo mejor pasarlos solos. Ok. Bueno, opción número uno tenés tu respuesta. Que hay en la mente de esta persona a la cual preguntaste ahí. Te tiene varias cosas. Así que, bueno, espero que te haya gustado la canalización. Vamos con la opción número dos, estrella azul. Vamos con la opción número dos, estrella azul. Tarot o Yosen. Si querés una lectura privada, arancelada, debajo del video está mi número de WhatsApp de Supernova. Donde podés preguntar precios y metodologías de lectura. Si querés aprender Tarot, también. Doy un curso de Tarot. Registros Akashicos. Así que, bueno. Están todos los datos debajo del video en la descripción. ¿Ok? Bien. Opción número dos. ¿Qué piensa de vos? La culpa, la soledad. La culpa, la soledad. ¿Qué piensa de vos? La culpa, la soledad. Bueno, ¿qué me dicen estas cartas en cuanto al pensamiento? Creo que esta persona... En este momento está pasando por un momento de soledad. El camino del ermitaño. Donde es un momento de transformación, de autoconocimiento, mucha meditación. Mucha voz interior, escuchar la voz interior. Creo que esta persona, claramente en este momento, su mejor amigo, su mejor amiga, su amante, todo es él mismo. Ella misma. No veo que esta persona tenga ganas de iniciar una relación o de restablar o volver a tener un vínculo o generar un vínculo. Creo que esta persona está en este momento en su camino de autoconocimiento. Y ese autoconocimiento es una transformación... Giro 180. Y es un giro donde claramente esta persona entiende que todo lo que postergó en el pasado... Todo lo que postergó... Lo quiere hacer realidad. Es como decir, bueno, ya está, ya postergué por tal razón. Bueno, ahora quiero hacer la vida a mis sueños. Mucha paciencia tiene esta persona. Esta persona... Te podría decir que hasta piensa que en un futuro quizás vuelvan a conectar si es una expareja. Pero... Si es una expareja, yo creo que esta expareja entiende que vivieron lo que vivieron. Porque el universo así lo quiso y tenían que cada uno aprender de esta relación. Y que si en futuro vuelven a conectar, va a ser como prácticamente conocer a una persona nueva. Porque esta persona está reiniciada de cero, nueva. Y mucha evolución, mucha espiritualidad. Creo que es una lectura... Bueno, yo sé que te diré a lo espiritual. Pero... Una persona que realmente tiene un contacto muy, muy fuerte con guías, con seres ascendidos. Y se ve también que todo esto que le genera superintuición es lo que intuye que es lo mejor para este momento. Cada uno por su lado. O el camino, como dije, del ermitaño, de la soledad. Donde... Va a seguir buscando su evolución. Y su evolución de manera individual. En este momento se ve que esta persona es lo que quiere. Generar su evolución en su individualidad. Muy pensado. Muy pensado. ¿Qué piensa? Que quiere estar solo o sola. No, no hay acá chance de un romanticismo. Por lo menos por ahora esta persona, así como está, está bien la persona que estás preguntando, ¿sí? Y si hay algo que te genera culpa, o bueno, esta persona la siente, sabe que no es el momento tampoco para tratarla. Es entregado al universo. Bueno, opción número 2, tu respuesta. Vamos con la opción número 3. Nefertiti. Vamos a ver qué onda hoy Nefer. Si vino más copada. A ver, ¿qué piensa de ti? ¿Qué piensa en este momento? Ok. Opción número 3. Bueno. Como siempre Nefer no nos va a defraudar con su mensaje. Tajante. Ya con esas cartas no necesitaría sacar más, pero bueno, vamos a sacar. Para completar la lectura. Sí. Claramente el tarot responde lo que uno pregunta, así como me gusta a mí, que sea directos. Estamos preguntando por la mente, casi todas las cartas que me salen son espadas, que representan a la mente. Y es un mensaje re directo. ¿Qué piensa de vos? ¿Qué piensa de vos? Bueno, déjame decirte que esta persona mantiene este pensamiento que te voy a expresar ahora desde hace bastante ya. ¿Sí? No es un pensamiento nuevo o una energía nueva. Creo que esta persona está muy decidida a mantenerse en plan nada. O sea, alejamiento, corte. Creo que esta persona claramente no quiere una reconciliación, no quiere hablar. Creo que tomó la decisión del distanciamiento de manera muy mental, muy pensante, muy decisión. ¿Viste cuando decís voy a dejar de fumar y lo haces y no fumas más? Bueno, una cosa sí. Se ve que, bueno, esta persona... Acá se ve dolor, acá se ve tristeza, problemas, situaciones que han vivido. O sea, no veo esta lectura muy relacionada a alguien que estás conociendo. En realidad es alguien que ya conoces, una expareja o, bueno, una amistad, no sé. Pero acá me habla de que hubo una pelea muy fuerte, hubo una situación de fuerte, no sé si... O violencia o tanto físico o verbal o lo que fuese. Y yo creo que toda esa situación hizo que esta persona diga, listo, no más. No voy a volver a vivir esa situación otra vez. Mira que las lecturas pueden ser espejo, uno a veces se siente muy identificado o identificada, así que... Ah, y eso también, el género ni se guían, es para un humano. Diez de espadas, rey de espadas, ocho de espadas, as de espadas, caballero de espadas. Para los que estudian talot, hoy este es el ejemplo, un screen acá de una lectura relacionada a la mente. Estos pensamientos que tiene esta persona de que, bueno, tomó una buena decisión, sí. Y me sale la sacerdotisa, o sea que claramente esta decisión tomada con conciencia es evolutiva. Habla de una persona que realmente tiene mucha inteligencia o, bueno, toma decisiones sabias. Y la decisión de distanciamiento corte de relación por lo sano, creo que hasta fue tomada por la otra persona. Así que si estás preguntando por alguien que tiene todas estas características que estoy diciendo y que, bueno, habla de, lo que acabo de decir, de una situación así bien dura, creo que si reafirma tu realidad, bueno, seguí por el camino de la sanidad y de evolución porque claramente acá solo se ve que pensamiento de dolor, de acordarse de acordarse de acordarse de las peleas, de acordarse de los insultos o de acordarse de situaciones de desgratada, traición, que, bueno, claramente no genera nada bueno acordarse de eso. Así que para esta opción, ¿qué piensa esta persona? Que sigue todo igual, sigue pensando que lo mejor es así, por lo sano, ¿sí? Bueno, Nefer, que siempre ahí. Vamos a dejar a la sacerdotisa adelante. Bueno, espero que hayas conectado con alguna lectura. Déjame en los comentarios abajo del video. Leo todo después que pasan por moderación. Gracias por todo el apoyo que me dan en las redes sociales. Facebook, la verdad que es increíble. Mando un beso enorme también a los que me siguen Instagram y YouTube. También tenés mi mail si querés escribirme. Así que les mando un beso y nos vemos en otro interactivo. Hasta luego.